Bienvenidos a su test drive de 5 estrellas. En esta edición le vamos a estar presentando un vehículo que sin duda alguna ha llamado la atención en todas las carreteras de Puerto Rico. Se trata de la Toyota C-HR 2018, que ha conquistado los corazones de la juventud y del público adulto. Vamos a conocerla. En la cabina interior vas a poder ver que la Toyota C-HR es uno de los vehículos más equipados. Sin duda alguna cuenta con todo lo que necesita. Cámara de reversa, Bluetooth para tu teléfono, una pantalla touchscreen de 6.4 pulgadas. Definitivamente sus controles de aire acondicionado también son muy fáciles de utilizar. Totalmente modernos. Tiene sobre casi 40 bancos de memoria para grabar tus emisoras predilectas. Algo importante de este sistema es que no tan solo puedes grabar emisoras de una sola banda. Hay muchos sistemas de estos donde tienes que tener un banco para emisoras FM, otro AM. Aquí puedes sincronizarlas todas juntas unas con otras. El teléfono no sincroniza solamente para hacer y recibir llamadas, sino que también la música que tengas grabada en tu teléfono, aplicaciones de sonido, de música que tengas o que utilices a menudo, una vez sincronizas tu teléfono también las vas a poder utilizar. Una vez sincronizas tu teléfono, definitivamente al momento de hacer llamadas, ver tus contactos y todo eso lo vas a poder ver desde tu pantalla. Bueno, ya vimos las comodidades tecnológicas. Adicional a eso es bien importante que usted en cuanto al espacio del vehículo también se sienta muy cómodo. Aquí en la Toyota C-HR vemos que tenemos un guía telescópico. Usted lo puede ajustar, subir, bajar, moverlo más hacia adentro del dash o halarlo hacia donde usted. Definitivamente esto es bastante importante. Yo soy una de las personas que cuando me monto en un carro lo primero que hago es ajustarle el guía y si lo puedo mover en cuatro direcciones distintas, mucho mejor. De igual manera el asiento, usted lo puede mover hasta en seis direcciones distintas. Lo puede bajar para aquellas personas que les gusta estar un poco más distanciado del techo o para aquellos conductores o conductoras petit que quieran estar un poquito más elevados, pues definitivamente también lo pueden subir para tener un campo de visión más alto. También la distancia hacia los pedales, la cercanía de su asiento con los pedales y naturalmente el ángulo del espaldar también lo va a poder mover. Eso también viene junto con un acceso de controles para los cristales. Importante señalar que los cuatro cristales usted los puede tanto bajar como subir con una sola pulsación en los botones, son automáticos los cuatro. Y otra cosa de comodidad bien importante, más que nada en el manejo de noche, espejo retrovisor. Viene con un fotómetro que capta la cantidad de luz que entra del vehículo que viene en la parte de atrás. A veces nos pone las luces largas y definitivamente se nos sofoca la vista. Y viene equipado para que si nos pone las luces largas en la parte de atrás, el espejo automáticamente se nuble y no nos moleste tanto en la vista. Estas son una de las varias comodidades que tiene la Toyota CH-R 2018. Seguridad interior es de lo más importante. Comenzamos por lo más sencillo. Tenemos cinturón de tres puntos, hombro, cadera, cadera, para las cinco posiciones, los cinco pasajeros que pueden transitar en la Toyota CH-R. Importante también el sistema latch para lo que es monturas de car seats para bebés en la parte trasera. Y pues lo más importante en cuanto a seguridad interior también, las bolsas de aire. Tenemos bolsa de aire para el conductor, bolsa de aire para el pasajero. En la parte de abajo del guía también hay una bolsa de aire para proteger rodillas y piernas. En los costados contamos también con bolsas de aire que nos protegen de la parte baja de las puertas. Importante que muchos vehículos en la parte de atrás no incluyen esa protección para áreas bajas. Y la Toyota CH-R sí lo tiene. También contamos con cortinas de seguridad. Esas se repliegan del área de los postes para cubrir todo lo que es el área de cristales, tanto en la parte de frente, también como en la parte de atrás. Toyota ha incorporado una cuarta dimensión a este asunto de la seguridad y es el Toyota Safety Sense. No es otra cosa que le añade sentidos a todos sus vehículos. En particular, el sentido de la visibilidad. Es como si la guagua tuviera un ojo. Ella mide la distancia que hay entre el próximo vehículo y el suyo. Si está utilizando cross control, usted determina qué distancia usted quiere que haya entre el próximo vehículo y su vehículo y automáticamente, si viene otro carro y se mete en el medio, la guagua disminuye la velocidad hasta el punto de frenada. También cuenta con lo que es el sistema de asistencia de freno de emergencia. Si una persona se mete en el medio o cualquier objeto que usted no haya visto y va a una velocidad constante de 30 millas o más, automáticamente también la guagua frena. Definitivamente la parte mecánica de la guagua, sin duda alguna, es lo más importante del vehículo. Tenemos un motor 4 cilindros con 2.0 litros. Una transmisión de cambio variable continuo inteligente con modos de velocidad. O sea que usted, lo que le conoce como el Shiftronic, esos controles, la guagua también los tiene. O sea que usted va a poder controlar el torque, la fuerza con la que el vehículo se va a estar manejando. Tiene un MPG de hasta 31 millas por galón, según EPA. Esos cálculos pudieran ser más conservadores de la realidad. Nuestra experiencia nos dice que casi siempre los vehículos ofrecen más del millaje por galón del que se anuncia en boleta. El último feature del cual les voy a hablar, tal vez sea bastante importante, yo le llamo el feature que salva matrimonios. Y es porque la temperatura del aire acondicionado puede ser dual. La temperatura del lado del conductor puede ser diferente a la del lado del pasajero. Y definitivamente nosotros los puertorriqueños solemos tener varias discusiones sobre si hace frío o hace calor con nuestras parejas. Espero que haya sido de su agrado la experiencia en esta edición de Test Drive de 5 estrellas. Pendientes a la próxima porque sin duda alguna venimos con otro vehículo que también les va a encantar. La demostración que les vamos a estar haciendo. Sabes que si estás interesado en este modelo o cualquier otro en el que te podamos asistir, llama allá a los números que aparecen en pantalla porque estamos listos para una aprobación y entrega inmediata a toda la isla. Mi nombre es José Luis Roldán y fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es José Luis Roldán y fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es José Luis Roldán y fue un placer estar con ustedes.